y muy buenos días hoy es viernes 12 de noviembre del año 2021 está de azúcar al café búlbur y azúcar si me gusta mucha azúcar en el café muy buenos días tengo todo hoy es viernes 12 de noviembre y el cuerpo lo sabe vamos a gozar vamos a bailar con azúcar en el café azúcar como decía azúcar 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 en el café rafael y muy buenos días vamos a saludar a mis hijos de lena pérez santo ni pérez en el bronc y a génesis pérez la princesa en el bronc new york city también vamos a mandarle un saludo búlbur y un saludo de ribera bonita bonita yolanda ribera con los ojos verdoso 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 yo rodríguez y briseida vélez en el bronc new york city señores y es que el equipo de santo se sigue primero en puerto rico señores y señores en nigeria ya van más de 75 muertos al colapsarse un edificio de lujo en el lugar del lago en nigeria búlburín señores y señores viste el programa enamorándonos ayer ángel rafael lo viste viste esa señora que se llama sonia pero qué señor estaba muy contenta estaba muy contenta esa señora y la señora estaba completamente enamorada como que se llama el señor no se llamaba lunes 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 no el señor se llama domingo y esta señora tiene una energía tremenda ella se llama sonia feliz felicitaciones a sonia si me estaba viendo por facebook si no me ven también felicitaciones que energía tenía esta señora en el programa de ayer enamorándonos señores cambiando de tema la temperatura está en 63 grados va a llover en el día de hoy muy buen señor y señores estamos aquí en casa donde se coma delicioso donde lo tratamos como una reina y como un rey puerto rico en el equipo de santurce sigue en la primera posición en el béisbol de puerto rico rafael efectivamente el equipo de santurce sigue en la primera posición en el béisbol de puerto rico señores vamos a regalar máscara mascarilla y la huevo a 40 42 después de las cinco y media de la tarde seguimos el caso del gobernador de cerca señor y señores y vamos para el yankee stereo la semana que viene para preguntar a la gente que fue lo que pasó con el equipo de los yankees de nueva york que no llegaron ni a los precios de las grandes ligas señores nosotros y más aquí desde casa de mal donde se come bueno donde lo tratamos como una reina y como un rey y como una princesa les informó que pasen muy buenos días que dios los bendiga a todos bye